La próxima semana será abordada la crisis sociopolítica de Nicaragua en el Pleno del Parlamento Europeo. Ahí se podrían gestionar presiones internacionales en contra del gobierno de Daniel Ortega, expuso el eurodiputado José Ramón Bausa. Lo que inmediatamente hice, aparte de esa solicitud de que entrara en el debate, es remitir una carta al alto representante de la Comisión Europea, al señor Borre, así como también al presidente del Consejo Europeo, a Charles Michel, para que tuvieran en cuenta precisamente lo que puede pasar si se aprueba esas nuevas leyes de Ortega y Murillo y, por lo tanto, si se aprobara, pues lo que pedimos es que se aprueben, se pongan en marcha nuevas sanciones individuales y específicamente contra Ortega y Murillo y así también, si fuese el caso, la suspensión del acuerdo de asociación. Los dictadores en cualquier parte del mundo y, desgraciadamente, Nicaragua no es una sección, solamente entienden de una cosa, que es de la presión política, de cómo las instituciones internacionales, en este caso las instituciones europeas, le presionen de tal forma que cedan y que cejen en su empeño de seguir presionando a la sociedad civil nicaragüense, porque quien está padeciendo realmente es el pueblo nicaragüense. Por lo tanto, a mí lo que quisiera es que fuese lo último, el último recurso que se llevará a cabo, porque quienes están padeciendo realmente sería el pueblo nicaragüense como consecuencia de las presiones directas que está ejerciendo el propio régimen. Pero si no, si no actuamos con presión sobre el régimen, ellos se estarán riendo de su pueblo y, además, utilizarán al pueblo nicaragüense, que es el que está padeciendo, como rehenes verdaderos de las decisiones y las actuaciones del régimen dictatorial de Ortega y de Murillo. Por otro lado, el europarlamentario respaldó la labor de Canal 12 de mantenerse firme en medio del embargo arbitrario impuesto por la Dirección General de Ingresos. Muchas gracias por el compromiso con la comunicación, con el compromiso con una información veraz que sabemos que supone represalias, coacciones y, en este caso, máximas dificultades. Sabemos lo que significa que ustedes tengan que sobrevivir y que trabajar con esa imposición y oposición realmente de lo que es un régimen, que es un verdadero rodillo. Por lo tanto, muchas gracias. Y también decirles, igual que me he dirigido al pueblo nicaragüense, a ustedes y a todos los medios que representan la libertad, que representan la posibilidad de comunicación, que representan la posibilidad de informar verídicamente, poniendo en riesgo no solamente un medio, ni las inversiones que supone también realizarlo, sino sus propias vidas y las de sus familias y sus amigos, todo su entorno. Por lo tanto, muchas gracias. No están solos y aquí yo también estoy a su lado. Y al régimen, pues poco se puede dirigir uno a un régimen que viola los derechos humanos, que viola la libertad, que viola la democracia. Contra el régimen solamente puede actuar con contundencia, con responsabilidad y con las instituciones europeas. Y este es nuestro momento. Marcos Medina, Noticias 12.